La iglesia católica ha jugado un papel trascendental desde que en algunos libros se ha escrito que se descubrió América el 12 de octubre de 1492 y es que solo un año después, aunque no se ponen de acuerdo los historiadores en una fecha en específica, pero en 1493 la iglesia le otorga a los reyes católicos la bula intercaiter. ¿Qué es esto? Es un acuerdo político-religioso a donde le dan a estos reyes católicos la potestad de conquistar territorios en América con una condición y la condición es que luego sean evangelizados. Luego de eso ya sabemos qué pasó en América Latina y en América como tal. Bueno, de aquí hago un salto a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, a donde la iglesia estuvo apoyando a las oligarquías a nivel mundial. Tenemos que en Europa apoyaron a Benito Mussolini en Italia, apoyaron a Hitler en Alemania, apoyaron a Francisco Franco en España y en América Latina, pues también apoyaron a Pinochet en Chile, solo por comentarles de algunos. Pero hubo un cambio bastante drástico ahí por el año de 1950 aproximadamente, a donde la iglesia dejó de apoyar a las oligarquías y decidió apoyar a las clases medias. Un cambio bastante drástico. ¿Por qué? Porque pasó de un neocristianismo antiliberalista a un neocristianismo liberalista, que es muy importante, pero antisocialista. Esto en El Salvador quedó bastante marcado, simple y sencillamente, porque tenemos al ERP, que era un socialcristianismo, y tenemos a la CFPL, que eran marxistas-leninistas, eran socialistas. Y bueno, que no se podían ver mucho en algunas etapas de la historia y si se veían, pues se tiraban silbidos, que eran escupidos por las AK-47 o las M-16 de ser posible. Pero bueno, en nuestro país, como ustedes saben, murieron varios sacerdotes y se los voy a comentar de manera cronológica. En el 77 murió Rutilio Grande, fue asesinado, perdón, fue asesinado Rutilio Grande. En el 80 fue asesinado Óscar Arnulfo Romero. Y en el 89 fueron asesinados los jesuitas. Dos de estos tres casos que acabo de mencionar están, según los historiadores, vinculados a algo llamado como la teología de la liberación, que es un punto central en este podcast. Entre los señalados se encuentran los jesuitas y también el propio Óscar Arnulfo Romero. Estoy sentando las bases. Les quiero mostrar a ustedes en este preciso momento, déjenme ver que esté todo bien por acá, sí, efectivamente, una homilía, o parte, mejor dicho, de las declaraciones en una homilía. La homilía 27 de noviembre de 1977, Óscar Arnulfo Romero comentaba, Un evangelio que no tiene en cuenta los derechos de los hombres, un cristiano que no construye la historia de la tierra, no es la auténtica doctrina de Cristo, sino simplemente instrumento del poder. Lamentamos que en algún tiempo nuestra iglesia también haya caído en ese pecado, pero queremos revisar esa actitud y de acuerdo con esa espiritualidad auténtica evangélica, no queremos ser juguete de los poderes de la tierra, sino que ser, queremos ser, perdón, la iglesia que lleva el evangelio auténtico, valiente. Bueno, sentando las bases y explicado por encima mucho, o algunos datos históricos que creo que son bastante relevantes, quiero darle paso a mi invitado especial, el historiador, periodista y escritor salvadoreño Giovanni Galeas, quien va a profundizar este tema. Muchas gracias, don Giovanni, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Caos, y gracias a los amigos que hacen favor de seguirnos siempre, y antes que nada quiero enviar un saludo muy afectuoso a Ángel Rivera. Aquí te va tu saludo, Ángel, porque Ángel estaba reclamando que la vez pasada no dimos saludos, pues un saludo, Ángel, y al final vamos a leer todos los demás saludos, a Maya Sol, a Rebeca Chica, en fin, al final los vamos a leer con Caos, y disculpen que la vez anterior no pudimos hacerlo, pero gracias a todos los amigos que nos siguen. ¿Tienes alguna pregunta concreta, Caos? Sí, 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 no, efectivamente lo que quería comentarles es que al final vamos a dar los saludos correspondientes y pedimos las disculpas del caso por no haberlo cumplido el podcast pasado. Es que se nos quemó el arroz, nos agarró la tarde, se nos quemó el arroz, ¿verdad? Entonces nos tocó salir, pero algo que pitando, ¿verdad? Pero bueno, vamos a iniciar ya de lleno con el tema, y creo, don Giovanni, de que este tema que vamos a abordar y es la Iglesia Católica y las revoluciones en América Latina, no se podría entender si no se comprende el concepto de la teología de la liberación. ¿Qué es eso, don Giovanni? A eso vamos a llegar, Caos, pero no podemos empezar por eso. Yo escribí ahora temprano un podcast, digo, un tweet de invitación a este podcast, y decía que no se trata el tema de la relación de la Iglesia Católica con la insurgencia, con las guerrillas, particularmente en América Latina, aunque fue global esto mundial. Va más allá de la anécdota de unos cuantos curas guerrilleros, no solo curas como Ellacujía, Monseñor Romero, Rutilio Grande, que manifiestamente se pusieron del lado del pueblo, digamos, en una lucha contra la élite, pero desde su postura pastoral, pero un grupo de sacerdotes en toda América Latina, si yo no me equivoco, creo que el primero de ellos fue Camilo Torres, en los años 60, colombiano, que murió combatiendo con el fusil en la mano, y era sacerdote, y fue prácticamente fundador de una de las guerrillas colombianas, Camilo Torres. Y en América Latina, bueno, Gaspar García Laviana y Nicaragua, otros muchos aquí, como repito, no solo sacerdotes desde la posición pastoral, sino desde las armas, con las armas en la mano, que murieron combatiendo, como Ernesto Barrera Moto, por ejemplo, que murió combatiendo, siendo sacerdote. Y una cantidad inmensa, digo, no inmensa, pues, pero una buena cantidad de seminaristas que terminaron siendo incluso parte de la jefatura de las guerrillas. Pero va más allá de eso, sin embargo, yo quiero comenzar, aunque decía que va más allá de anécdotas más o menos dramáticas, y algunos cuantos puras guerrilleros, yo quiero empezar con una anécdota, a pesar de que dije que no se trataba de anécdotas. Sí quiero empezar con una anécdota para introducir el tema y llegar a ese tema crucial, que es el de la teología de la liberación. Hacia 1981 yo tenía 20 años, bueno, 19, 20 años, y estaba en uno de mis pasos por Nicaragua, moviéndome hacia otros lados. La revolución estaba bien jovencita, la revolución sandinista, y llegó de visita el papa, Karol Wojtyla, que entonces estaba también muy joven, muy vigoroso, muy fuerte. Y yo fui a verlo a la plaza de la revolución, y estuve, por cierto, muy cerca de las primeras líneas. Lo podía ver muy bien al papa con una hermosa túnica blanca, con un, algo encima de color amarillo, que eran como sus colores preferidos. Y el papa tenía una voz muy profunda, muy profunda, conmovedora, casi autoritaria a su voz. En ese, él hablaba español fluido, pero con acento. Y recuerdo que él decía, la Virgen María, decía, y hablaba así con la gente, se aproximaba al prosenio, se salía de su púlpito, digamos, era una tarima en la plaza de la revolución. Detrás de él estaban sentados los nueve comandantes sandinistas que conformaban la dirección nacional. Sandinista, nueve. Y el papa empezaba, la gente que estaba congregada ahí, que estábamos ahí, oyéndolo, pues había la enorme tensión entre la contrarrevolución y los, y los revolucionarios, ¿no? Y la inmensa mayoría, que eran sandinistas, obviamente, pero había una primera fila de nicaragüenses que le pedían una oración por nuestros hijos asesinados por los sandinistas santo padre, una oración por nuestros hijos encarcelados por los sandinistas santo padre. Y cuando esto gritaba en esta consigna, que era un buen número de nicaragüenses que estaban prácticamente en el lugar privilegiado, en la primera fila, el pueblo detrás de ellos gritaba, poder popular, poder popular, poder popular. Y se establecía esa marea de consignas contrapuestas. Juan Pablo quería dar su discurso en su orden, como él lo había pensado y estructurado. Pero en esa pelea se fue saliendo un poco el esquema y empezó a hablar directamente con la gente. Decía, cállate, ¿qué dices tú? Ora por nuestros hijos, padre. ¿Tú qué dices? Pobre, popular, pobre. Y entonces él empezó a reestructurar su discurso completamente. Y dice, hay que oír a la Virgen María. Oye a la Virgen María. Y entonces él, cuando decía, se refería a nuestro señor. Porque nuestro señor levantaba el índice y señalaba al cielo, obviamente. Pero en la perspectiva, él no se había dado cuenta de eso. Cuando él señalaba al cielo con su índice y decía, nuestro señor, detrás de él no solo estaban los comandantes sandinistas, sino que estaban en un cartelón enorme, enorme, pero enorme, en realidad, a sus espaldas, detrás de los comandantes sandinistas, una valla gigantesca, donde aparecía, muy arriba de la valla, el rostro de Sandino, casi con una aureola disimulada. Era el rostro del general Sandino. Debajo de él, en esa misma valla, aparecía el rostro de Carlos Fonseca Amador. Y debajo de Carlos Fonseca Amador, los rostros de los nueve comandantes sandinistas. En algún momento, el papa, cuando decía, nuestro señor, la gente siempre gritaba, Sandino hoy, Sandino ayer, Sandino siempre. Él, listo que era, entendió que allá había algo extraño. Y entonces, dijo, nuestro señor, volvió a ver hacia atrás y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Es que en la perspectiva de la gente, desde allá abajo, cuando él señalaba arriba, su dedo no apuntaba al cielo, en realidad, sino que apuntaba al rostro de Sandino. Pero el papa se dio cuenta de algo más. Yo creo que todos nos dimos cuenta de lo que, bueno, tenemos alguna curiosidad, ¿no? Y es que Sandino, Carlos Fonseca, los nueve comandantes sandinistas que eran la dirección nacional. Esto interpretado en lenguaje simbólico quiere decir, Dios Padre, que es Sandino, el primero, y el que funde el frente sandinista es el hijo de Sandino. No, es su hijo biológico, su hijo ideológico. Carlos Fonseca Amador, debajo de Dios, Cristo. Carlos Fonseca Amador. Debajo de Fonseca Amador, los nueve comandantes sandinistas. Entonces tienes a Dios, a Jesucristo y a los apóstoles. La estructura de la iglesia. La estructura de la iglesia. Ya voy a volver sobre el punto de qué pasó con esa estructura. Ahora entro al tema de las ideas, ya a la historia de las ideas, no a las anécdotas. Ya regresaré a lo de los sandinistas. Entonces, tú relataste muy bien en esa breve síntesis introductoria este tema del papel político de la iglesia. Bueno, Antonio Gramsci, un ideólogo que yo leo mucho, un filósofo que leo mucho, al que debo muchísimo, considero brillantísimo italiano, Antonio Gramsci, decía que cualquier movimiento político de izquierda que no tenga una relación productiva y de complicidad con la iglesia católica, no está en nada. Gramsci fue secretario general del Partido Comunista Italiano. No. Y Gramsci decía, si un movimiento político de izquierda no se relaciona de manera efectiva, productiva, con la iglesia, no está haciendo nada. La iglesia es la más vieja de las instituciones. Ahora tiene más de dos mil años de existencia. Es la más vieja y la más grande, la más antigua y la más grande de las instituciones. Esto fue una idea de Gramsci en los años 30. Y treinta y tantos años después, a mediados de los 60, perdón, perdón, treinta y tantos años después, o veintitantos años después, un papa excepcional que era Ángelo Giuseppe Roncalli, Juan XXIII, llamado por todo y venerado por todo como il papa buono, el papa bueno. Juan XXIII, al que yo le debo una reverencia o le tengo un afecto supremo, siento por él una admiración extraordinaria, por Ángelo Giuseppe Roncalli, en el año 1959, él convocó al segundo concilio vaticano, al segundo concilio vaticano, y el tema era renovar la doctrina social de la iglesia. El concilio, el concilio empezó, él lo convoca en el 52, creo que sus primeras sesiones son el 61. Él dirige dos sesiones del segundo concilio, el 62 y el 63, pero él muere el 63. Exactamente. Y entonces, hay cinco sesiones más, creo, que las dirige ya su sucesor Pablo VI, pero bajo la directriz de todos los documentos y toda la estrategia diseñada para ese concilio por Ángelo Giuseppe Roncalli, renovar la doctrina social de la iglesia. Y entonces, ahí se comenzó a perfilar la concepción de la opción preferencial por los pobres. La opción preferencial por los pobres. Eso fue como el máximo legado de ese segundo concilio vaticano diseñado por Juan XXIII. Ahí quedó clara, se perfiló. La iglesia asumía una opción preferencial por los pobres. Esa fue la base de la renovación de la doctrina social de la iglesia. Consecuencia directa, se crea a finales de los 50, principios de los 60, una organización mundial que se llamaba Acción Católica, AC. eran legos, no ligados orgánicamente a la iglesia, no curas, no seminaristas, sino ingenieros, abogados, estudiantes, ligados a la doctrina social de la iglesia. Y eso da lugar a la formación de tres corrientes ideológicas más o menos emparentadas, son como primos hermanos. La más importante que se convirtió en partido político mundial, una franquicia mundial, fue la democracia cristiana. democracia cristiana, como partido político, en América Latina, tuvo filiales, ese partido, prácticamente en todos los países latinoamericanos. También en Alemania fue muy importante, y en Italia fue muy importante. Se crea otra corriente que se llama social cristiana, que no logra cristalizar en un partido político tan poderoso como llegó a ser en toda América Latina la democracia cristiana. Era más bien un movimiento político, intelectual, que tenía, bueno, dirigentes, profesionales, gente de clase media, profesionales, ingenieros, doctores, y muchos estudiantes. Entonces, Acción Católica pasó a ser, pasó a tener pequeñas sucursales como Acción Católica Universitaria, ACUS. Había una sección de la Acción Católica que era el JEP. Era Juventud Estudiantil Católica que era de Bachillerato. A esta última, el JEP pertenecían, por ejemplo, Felipe Peña, que terminó siendo de los comandantes de las EPPL máximos, Joaquín Villalobos, que terminó siendo comandante máximo del ERP, Felipe Arcesabla, que también fue un dirigente máximo del ERP. Pero allí había otra cantidad de estudiantes, hombres y mujeres, la comandante Mariana, en fin. Había Acción Católica de Bachillerato, Acción Católica Universitaria, Acción Católica más general. De Acción Católica nace la democracia cristiana salvadoreña, allá por 1960, el partido. integrado por el ingeniero Huarte, ya se sabe, que se colocó como Acción Católica era, digamos, al centro derecha. La Iglesia hasta ese momento había sido bastante cercana a los oligarcas salvadoreños y a la fuerza militar, a los militares. Allá había una triple alianza. Iglesia Católica, oligarquía, ejército. Pero la democracia cristiana nace como un poco despegado de eso. Se colocan al centro derecha. Son anticomunistas, antisocialistas, pero, bueno, apegados a la doctrina social de la Iglesia. La juventud universitaria se pega más que a la social, a la democracia cristiana, se pega más al social cristianismo. Entonces, los jóvenes de la época, digamos, más notables, eran gente de la generación de Rubén Zamora, ¿no? Rubén Zamora era de los dirigentes social cristianos. Y del bachillerato llegan a la universidad jóvenes como Rivas Mira, también social cristiano, como Lil Milagro Ramírez, también social cristiana, y la nueva generación después de ellos, Joaquín Villalobo, Felipe Peña, Rafael Arcesabla, todavía más jóvenes, también social cristianos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Hay una radicalización por las circunstancias brutales de la dictadura militar en El Salvador, cada vez más represiva y fraudulenta en las cuestiones electorales, que cierra todas las vías del debate político nacional. Y estos jóvenes empiezan a radicalizarse. Y los más entusiastas, vigorosos, voluntariosos entre ellos, son los primeros núcleos de la lucha armada en El Salvador. Pero ese proceso ya había ocurrido en Venezuela, en Chile, en Colombia y en Brasil. Es decir, que los grandes partidos demócratas cristianos, que ya habían llegado al poder, por ejemplo, en Chile, la juventud de esos partidos comenzó a desprenderse de la dirigencia, de los aparatos partidarios, y a conformar los primeros núcleos guerrilleros en esos países también. Y eso mismo se replicó en El Salvador, exactamente lo mismo. Las guerrillas fueron formadas, en su mayoría, no todas, por estudiantes socialcristianos radicalizados en toda América Latina. Y en su radicalización jugaron un papel importante sacerdotes que, junto al movimiento de renovación de la doctrina social de la iglesia, también se fueron radicalizando, algunos sacerdotes. En El Salvador, de manera emblemática, los curas Higinio e Inocencio Alas, que fueron los primeros en, digamos, comenzar a pasar o correrse del centro derecha al centro izquierda y terminaron en la izquierda armada, apoyando a la izquierda armada. Ese fue como el tránsito, digamos. Ahora, ¿por qué yo te propuse el tema y por qué lo considero tan importante? No sé si sobre este, porque ya voy a pasar a otra cosa, si sobre esto tienes alguna pregunta, Carlos. Sí, me queda una duda. Roque Dalton también pertenecía a esta camada, creo yo, que tenía la teología de la liberación. No, no, todavía no hay teología de la liberación. Y Roque Dalton era anterior. Los que he mencionado nacen alrededor de 1947. Lil Milagro y Rivas Mira, que son más viejos que Joaquín, Arce Sable y Felipe Peña. Son 10 años mayores. Roque nació en el 35. Es decir, Roque sí era católico, pero por la vía del externado de San José, donde él estudió con los jesuitas, pero eran jesuitas no de izquierda, sino de derecha. De derecha. El padre Gondra, famoso Mario Gondra, que les pegaba los coscorrones a Dalton, y que Dalton suele hablar mucho de él. Y Roque Dalton era de la congregación mariana de San Ilao de Cóchica. Iba a misera todos los días, tenía el ejercicio de confesarse y todo eso. Católico, católico. Pero de aquella antigua iglesia católica, pre-acción católica. Bueno. Creo haberte contestado. Sí, sí, sí. Pero en este punto me pareció interesante que usted mencionó dos nombres de los primeros sacerdotes que hicieron ese tránsito de la derecha a la izquierda. ¿Nos puede comentar algunos detalles más sobre ellos? Porque a nivel histórico, creo que se ha escrito bien poco. Y se ha dicho muy poco. ¿Qué es lo que hacían los jóvenes? ¿Qué es lo que hacía Acción Católica? Acción Católica hacía servicio social. Ha orientado a ayudar a los más vulnerables, a los más excluidos, a los salvadoreños que andaban descalzos, que eran analfabetos, que vivían en las zonas profundas del campo y que eran colonos, jornaleros, muy maltratados, muy mal pagados, muy abusados por las autoridades, por la élite. No tenían acceso a la escuela, a los servicios públicos como agua, luz, en absoluto. Orientaron toda la acción de las comunidades hacia ahí. Y de los más voluntariosos, de los más presentes, y los que iniciaron con algo que se llamaban cursillos cristianos de reflexión, que era pensar sobre la ayuda a los pobres. y que llevaban, inmediatamente después de salir de los cursillos, los muchachos universitarios y de bachillerato, de clase media alta, por supuesto, del extenado de San José y de Aliceo Salvadoreño, salían a los cantones, a los tugurios, llevaban, bueno, algunas libras de frijol, aceite, algo de ayuda, recogían dinerito entre ellos, pero sobre todo, alfabetizaban, leían la Biblia con los campesinos, pero además leían la constitución política. Y les explicaban sus derechos. En ese momento no era el tema muy político. No era directamente político. Era de una especie de reivindicación democrática, digamos, ustedes tienen derecho. Y no es correcto que vivan en esta miseria. Eso era hasta pecado. Para que nos quede claro, y perdón que lo interrumpa, ¿esto lo hacían los curas o lo hacían los que estaban dentro de ese movimiento que se creó? No, lo hacían los curas, dirigían ese acercamiento de esos profesionales y esos estudiantes al pueblo. Pero lo dirigían, claro, los primeros que hicieron esto eran dos hermanos, curas, Inocencio e Iginio. Yo conocía a Iginio. Y a Inocencio lo capturaron, lo torturaron, lo dejaron tirado, desnudo en una calle, simulando de que era homosexual y que lo habían violado y tal. Pero eso no fue así. Y además lo emborracharon y lo dejaron ahí tirado. Fue terrible, traumático. Esos eran los primeros escuadrones de la muerte, los de Medrano. Ese hecho también empezó a radicalizar a un grupo de sacerdotes, no solo salvadoreños, belgas, suramericanos, que estaban acá, en El Salvador, como misioneros, ¿no? Bueno, este es el panorama hasta ese momento. Todavía no es un momento muy político, sino el inicio de un proceso de radicalización progresiva. ¿En qué año se vio este hecho? Perdón. Esto se da entre 1966 y 67. Perfecto. El de los puras alas. Bueno, paralelamente a todo esto estaba pasando otro gran fenómeno allá en Chile. Había una jovencita que se llamaba Marta Harnecker. Muy chilena, chilenísima, pero descendiente de alemanes, pues, de padre alemán, creo. Marta Harnecker. Esa es la mujer que, junto a Eduardo Galeano, han batido todos los récords de venta de libros en el continente americano. Por lo menos en América Latina, nadie le gana. Eduardo Galeano con su libro prácticamente inmortal, el más vendido, más que todos, más que García Márquez, más que, creo que más que la Biblia, se llama, el libro se llamaba Las venas abiertas de América Latina. Se trata de un escritor uruguayo, Eduardo Galeano, donde, bueno, es un libro sobre la explotación del imperialismo hacia América Latina y Las venas abiertas, dice, los ríos de riqueza que nos robaron desde los españoles hasta los gritos. Es una denuncia. Está muy bien escrito, un poco melodramático, a estas alturas, para mí, bueno, yo no volvería a leerlo, pues, pero en aquel tiempo encantó a la juventud. Y la segunda, más leída, que se vendieron, millones, se siguen vendiendo, millones de ejemplares cada vez menos, era Marta Jarnéquer, con un libro que se llamaba Conceptos Fundamentales del Materialismo Histórico. Algunos como Conceptos Fundamentales del Marxismo. Marta Jarnéquer era una joven perteneciente desde bachillerato a las juventudes de acción católica y como universitaria, estudiante de psicología, siguió siendo militante de acción católica y era una chica que iba a misa y que se confesaba y que buscaba esa aproximación con el pueblo pobre, con los más vulnerables. esos jóvenes que se alejaron de las modas, de la música rock, de los beatles y que lo que querían era servirle a los más humildes. Esta muchachita, muy joven, recibió una beca a Francia a mediados de los años 60 y allá en la famosa cole normale de, bueno, la escuela de altos estudios, escuela normal de altos estudios, es decir, como el el grado supremo de la de la universidad francesa, en su facultad de filosofía, el gurú en ese momento era un filósofo llamado Luis Althusser y Luis Althusser tenía en la escuela normal de altos estudios, tenía, había formado como círculos de estudios, grupos que él conducía de gente muy brillante, muy brillante, los mejores estudiantes estaban con él. Él había publicado un libro que se llamaba Por Marx, sobre Marx o Por Marx y que Marta Jarnéquer tradujo como Introducción al Marxismo o algo así. Bueno, la obsesión de este filósofo Luis Althusser era una relectura moderna, sobre todo tomando en cuenta de la lectura simplificada y banal de los estalinistas, de los rusos, de Marx, él era una lectura como más moderna. y él dirigía estos círculos como intelectuales releyendo a Marx. Curiosamente, Althusser había sido miembro de la acción católica también y había sido de la acción católica pasó a formar parte del Partido Comunista francés. Marta Jarnéquer, por estas veleidades del destino, se topa en Francia con una gran bueno, iban varios chilenos, no solo ella, pero se topa ya que hay también varios dominicanos, brasileños, argentinos, uruguayos, chilenos, haitianos, guatemaltecos, tres o cuatro de cada país que andan más o menos en lo mismo, todos en la misma corriente y todos terminan acercándose a Althusser, a ese gran filósofo Luis Althusser que era el famoso de la época y el que había puesto en la mesa una relectura moderna de Marx y él le dice a Marta Jarnéquer en ese momento es una católica practicante, ella quería el cielo allá arriba, ella quería hacer el bien en la tierra para ganarse un lugar junto a Dios allá arriba en el cielo, practicante, iba a la iglesia, como casi todos en ese grupo. Por cierto, a la altura del 66, 67, 66, 67, entre ese grupo de latinoamericanos hay un salvadoreño que se convierte en novio, amante, de esa chica que es Marta Jarnéqueros, esta parte de la historia es bien desconocida, te estoy dando una exclusiva, ese muchacho se llamaba Edgar Alejandro Rivas Mira, que dos años después iba a fundar el ERP y hacer un secuestro terrible, Edgar Alejandro Rivas Mira. Entonces, Althusser se da cuenta, percibe que este grupo de estudiantes latinoamericanos tienen ese tema, ese dilema de entre el cristianismo y la revolución. No, entre la redención o la revolución. Y Althusser, que había sido miembro de Actos y que tenía una raíz católica muy fuerte, le dice Marta a Marta Jarnéquer cuando ella le manifiesta su dilema, él le dice Marta, marxismo no es ateísmo, eso es falso. Porque todo el tema tenía que ver porque en ese tiempo antes de Althusser, el filósofo más occidental y contemporáneo que se leía, al que yo empecé a leer, por ejemplo, que ya después en los años 70, pero seguía leyéndose mucho, era Politzer. Y Politzer en el materialismo histórico de Marx afirmaba que no se podía ser cristiano, no se podía ser revolucionario y a la vez cristiano, católico, que eso no era posible. Y todo eso, un poco de manera básica, te lo voy a decir, él lo hace un gran análisis, un gran análisis, todo eso se basaba en una aceleración de Marx, del Marx joven, que dice la religión es el opio de los pueblos. Una frase que suele repetirse y de donde sale que marxismo es ateísmo. y Althusser le dice a Marta Jarnecker no, marxismo no es ateísmo, Politzer está equivocado. Marx sí dijo eso, pero eso es una aseveración de una realidad histórica para los campesinos de la época de Marx, a los que Marx estaba llamando a alzarse, lo que los ataba, lo que los dormía, era la religión, la religión de ese momento. Esa fue la explicación de Althusser. Politzer inhibía a los cristianos que se acercaban a la izquierda. De hecho, había inhibido a Marta Jarnecker la lectura de Politzer. Althusser la lidera de ese dilema. Le dice tú puedes ser cristiana, tú puedes ser revolucionario. Esta es la historia por encima. Entonces Marta Jarnecker comienza a hacer una traducción del libro al español, del libro de Althusser por Marx. Ella le pone otro nombre, le pone conceptos fundamentales del marxismo, la, 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 la. Y luego escribe sus libros manuales famosos que son los más vendidos en todas las universidades de América Latina, en todos los departamentos de sociología, filosofía, antropología, tenía que leerse necesariamente los manuales de Marta Jarnecker, que eran esos manuales, bien pobres, pero eran novedosos en ese momento. Le explicaba la pulvalía diciendo si usted produce diez camisitas y vende dos camisitas, ¿cuántas camisitas? Bueno, bastante, un poquito para pasguatos, ese marxismo de Asentau, pero fueron, y siguen siendo en alguna medida, cada vez menos. Esta es la historia por arriba, esta es la historia que te cuenta la misma Marta Jarnecker en algunas entrevistas y lo que se sabe de ella. Pero bueno, ¿qué estaba pasando en realidad? Recordemos que estamos hablando de 65, 66, 67 y luego viene la gran ruptura del mayo francés del 68, la emergencia de los movimientos guerrilleros en América Latina. Marta Jarnecker, esa muchacha cristiana, termina no solo siendo amante, sino que se casa con el principal jefe de la inteligencia cubana, el principal, se llama Manuel Piñeiro, conocido por todos los revolucionarios latinoamericanos, porque era el papá de todos, de Fidel, obviamente, como el comandante Barbarroja. Ella se convierte en su esposa y tienen hijos y tal, y es su esposa. Ese era el enlace entre la revolución cubana y la revolución latinoamericana. Él entrenaba a la gente, daba el dinero, coordinaba todos los enlaces de Cuba con los revolucionarios latinoamericanos. Manuel Piñeiro, su esposa era Marta Jarnetker, pero hay algo más que eso jamás lo cuenta ni Marta Jarnetker ni nadie más. Esto apenas estamos, bueno, yo estoy escribiendo sobre eso, es que Althusser, los hechos voy a mencionar, Althusser en la vía de entusiasmarse en una nueva lectura de Marx y alejarse del marxismo soviético de una manera que no te puedo explicar porque para mí mismo hoy es inexplicable, encuentra la explicación de su relectura de Marx en alguien más primitivo que los soviéticos todavía, en Mao. Mao Zedong. En Mao Zedong. Y él se enamora de lo que en ese momento era novedad en China, que era la revolución cultural, el más grande desastre, un genocidio cometido por Mao Zedong. Él se enamora, lo seduce, Mao, su pensamiento, y ya de por sí entender a un chino para un occidental es sumamente difícil y entender a Mao más. No sé cómo, yo todavía no me lo explico, cómo Althusser con esa claridad de pensamiento, ese pensamiento profundo sufre esta seducción por Mao Zedong y se enamora de la revolución cultural que es lo que a Mao lo convierte ya directamente en un dictador genocida. Millones de chinos muertos por hambre y asesinados. Maltrato a todo mundo. y locuras tales como hay que matar a todos los pajaritos que se comen el arroz, campaña nacional ordenada por el Partido Comunístico del gobierno chino de Mao y todos los campesinos a matar gorrioncitos que se comían el arroz según ellos y que eso provocaba la hambruna y sabes que provocó la matanza de miles de millones de pajaritos sabes que provocó con eso pero era campaña abierta así se llamaba muerte a los gorriones sabes que provocó con eso que los pajaritos que no solo comen arrocitos sino que comen a los gusanitos claro entonces lo que provocaron fue un disturbio en la cadena en el ciclo y entonces empezaron a ver hongos y eso fue infinitamente peor que los pajaritos entonces ya no nació el arroz se dieron las grandes hambrunas todas las cosechas porque la muerte de los pajaritos interrumpió ese ciclo bueno aparte del montón de gente que mató presos y tal y los muchachos franceses estaban fascinados vi al tucer con Mao Zedong con una cuestión asiática primitiva difícil de entender bueno por lo menos yo jamás entendería eso ese es un primer elemento el segundo elemento que ya me revela ciertas cosas inquietantes siempre que se habla de lucidez política de profundidad analítica de densidad filosófica o de genialidad estratégica cuando uno es joven suele creer a ojos cerrados en estas cosas como palabras sagradas le dicen al tucer y dice oh al tucer sartre oh sartre un dios del pensamiento cuidado con esas cosas unos hipotestones debe tener cuidado al tucer no muy anciano pero ya un señor maduro un día va y aborta a su mujer con una de sus medias por celos la asesina la estrangula estaba loco ¿o qué le pasaba? el gran filósofo bueno y después para no meterlo preso para tenerlo ahí nada más en condiciones para no meterse en un problema con al tucer dicen que él tiene un problema de depresión y tal y es así como está loco ¿verdad? o sea no es un asesino no es un caso criminal es un caso psiquiátrico y no es que está loco porque tiene una etapa depresiva profunda el tipo la mató por celos a su esposa también anciana no sé si tienes alguna pregunta hasta ese momento bueno sí tengo una que me parece a mí que es importante porque hasta ahora hemos hablado de sacerdotes de jesuitas y de parte de la feligresía o sea hablamos de los de los estratos bajos dentro de la iglesia y de la etapa de la acción católica todavía no hemos llegado a la teología de la liberación exactamente exactamente todavía no está todavía estamos preparando el camino estamos sentando las bases para llegar a eso pero ante todo esto don Giovanni yo no sé si me estoy adelantando también ¿verdad? al desarrollo que usted nos está dando esta cátedra pero ¿qué papel jugaron los papas? porque como le digo estamos tocando estratos bastante bajos inmediatamente después de Angelo Giuseppe Roncalli antes de Angelo Giuseppe Roncalli los papas las inclinaban a la derecha tú ya hiciste en la descripción de antes de él Pablo el sucesor de Angelo Giuseppe Roncalli de Juan XXIII fue Pablo VI y Pablo VI no dejó de seguir la tradición la el diseño de de Juan XXIII pero si tenía una actitud más de centro derecha digamos el impulso a acción católica ya directamente y acción católica se ubicaba claramente en el centro derecha y ahí los papas posteriores pues hasta llegar a bueno hubo un papa Juan Pablo primero al vino del monte creo que se llamaba que pues lo asesinaron siendo papa según todas las investigaciones fue así había una mafia allá en el Vaticano aquellos del banco claro sobre eso sobre eso hay un podcast gigantesco se puede dar muchísimo de ese tipo de hechos correcto al vino Luciani se llamaba Juan Pablo primero también se inclinaba a la izquierda igual que Juan que Juan XXIII pero lo asesinaron y viene el que opera otra puerta de tuerca en iglesia que es Karol Wojtyla Karol Wojtyla siendo polaco Pablo Segundo habiendo sufrido el abuso de los soviéticos sobre su patria él era un patriarcal y él opera otro giro pero hacia la derecha junto a Reagan junto a la Margaret Thatcher son los líderes del movimiento antisoviético que incluso logran ellos en gran medida ser los artífices del derrumbe de la Unión Soviética Juan Pablo Segundo no escucha Monseñor Romero no le gusta el discurso de Monseñor Romero no le gusta que Ernesto Cardenal esté con el movimiento sandinista y lo regaña en público esa imagen fue como ahora diríamos viral pero en los noticieros de aquellos tiempos de televisión donde Ernesto Cardenal se arrodilla y le des a la mano el Papa se la suelta y no se oye lo que dice pero le hace así o está regañado que es uno de los curas más famosos del movimiento sandinista Ernesto Cardenal fue ministro de cultura del primer gobierno sandinista bueno este es en cuanto a los papas bueno con eso creo haber contestado tu pregunta respecto a ese tema no sé si tengas alguna otra hasta este momento y vamos a entrar al tema de la teología de la liberación yo creo que yo creo que ya hablamos suficiente como para sentar las bases para la teología de la liberación pasemos a eso ok entonces como parte de el movimiento de acción católica iniciado en los años a finales de los años cincuenta la iglesia católica latinoamericana comienza un lo que le llaman ayornamiento una puesta al día no que siempre era muy quedada la iglesia y hay una siempre una asociación no sé cómo se llaman esas una jefatura episcopal y la jefatura episcopal latinoamericana los más altos obispos se asocian en algo que se llama CELAM comisión episcopal no sé qué latinoamericana CELAM y la CELAM hace su su propio concilio digamos para ver para revisar qué estamos haciendo en relación a lo enseñado o el segundo concilio y los curas latinoamericanos del CELAM entre ellos Méndez Arceo Fraibetto que bueno hay otros curas muy famosos ahí esos hacen un pequeño viraje a la izquierda es un es una reunión creo que hay una en Sudamérica no recuerdo exactamente si fue en Colombia y otra en Medellín si en Colombia en Medellín y otra en México en Cuernavaca por ese tiempo hay un cura en Chimbote una aldea peruana una aldea de la costa peruana un cura que en este momento no recuerdo su nombre Delgado creo que su apellido que está trabajando en un concepto que se llama teología de la liberación y escribe un documento basado en la idea de opción preferencial por los pobres pero él introduce una idea que va a ser como el centro de la teología de la liberación Gustavo Gutiérrez Merino Gustavo Gutiérrez Merino efectivamente yo lo conocí aquí una vez en la UCA vino hablé con él no me parece un tipo muy inteligente no para nada pero bueno él fue el que escribió ese documento que fue el documento base básico de la teología para la liberación después lo desarrollaron mente ya brillante como ya curía y otros en fin aquí hay algo importante el el selam se mueve un poquito más del centro derecha al centro izquierda y algunos de sus obispos incluso se radicalizan bastante hacia la izquierda como es el caso de Monseñor Méndez Arceo de México como es incluso el caso de Freiret que se acerca mucho a aquellos diálogos famosos con Fidel Castro y estamos hablando de los años 70 ya entonces el concepto de teología de la liberación el concepto central más que opción preferencial por los pobres que viene desde los años 50 desde los finales de los 50 de los 50 de los 60 el concepto central es la necesidad de construir el imperativo de construir el reino de Dios hoy y aquí en la tierra con nuestro esfuerzo de hombres de seres humanos este es el concepto de la teoría de la liberación que es central construir el reino de Dios hoy y aquí en la tierra con nuestro esfuerzo de seres humanos construir aquí hoy en la tierra el reino de Dios vía justicia vía justicia universal igualdad universal bueno este concepto se disemina se va diseminando por toda América Latina y Acurí estaba jovencito aquí era un cura recién venido jovencito se va a hacer una especialización seminarística ahí a Ecuador y ahí se encuentra con estas ideas las estudia profundidad él era el estudiante clase A el 1 de uno de los grandes filósofos contemporáneos en aquel momento de los grandes de Javier Zubir de los grandes filósofos españoles y Acurí era su alumno más brillante el preferido y él capta esta idea de la teología de la liberación y la trabaja desde el punto de la filosofía desde el punto de vista de la filosofía bueno y se va diseminando en toda América Latina la teología de la liberación ahora voy a regresar un poco a mi anécdota de Nicaragua por una razón esta idea de Sandino arriba Carlos Fonseca abajo y los nueve comandantes abajo que reproduce la estructura de Dios su hijo y los apóstoles como la estructura de la iglesia no era ni gratuita ni nada de serio yo voy a decirte algo Carlos algunos amigos quizás no no me van a creer o van a creer que es un poco estoy exagerando pero Fidel Castro casi no combatió la guerrilla de Fidel casi no combatió fueron pocos poco tiempo en la montaña muy poco tiempo desde que desembarcan hasta que llegan a los infantes a La Habana combaten poco tiempo son muy pocos combates yo diría que no llegan ni a diez un combate en el desembarco es el combate con los que los reciben donde el Che tira la mochila de medicinas agarra un fusil y dice yo era médico bueno ese combate que fue desastroso para ellos un combate posterior el de Lubero dos o tres afarranchos que hicieron dos o tres emboscadas muy pequeñas y luego la batalla de Santa Clara y luego llegan a triunfar es decir si me apuras tantito te voy a decir Fidel lo ganó Batista perdió porque Batista era un borracho ineficiente un dictador idiota mitómano que gustaba usar teléfono de oro su baño pues era de oro idiota de esos latinoamericanos enloquecidos como aquel loco caníbal de Uganda Idi Amin Pérez Idi Amin Dada bueno yo creo que aquí no ganó Fidel sino que perdió este dictador que por cierto no era ni colonial ni general sino que era sargento Batista bueno Fidel casi no combatió la revolución insurreccional que es la clásica la insurrección popular perfecta perfecta la única que trunfó en toda la línea en América Latina la única movimiento guerrilleros había en todos los países de América Latina más o menos grandes más o menos desarrollados los sandinistas los sandinistas hicieron una adaptación y no fueron necesariamente los comandantes ellos lo vieron venir y creo que el se subieron a la ola sí creo que el que interpretó de mejor manera eso era Humberto Ortega que era el jefe de las fuerzas militares sandinistas el general Humberto Ortega hermano de Daniel sí que era muy pragmático muy pragmático sigue siendo bueno pero ellos no crearon esa ola la crearon Ernesto Cardenal un cura que vivía pintando y escribiendo poemas en una isla de Nicaragua que se llama Solentina con otros curas amigos de él eran antisomosistas y que hicieron una reinterpretación no fue exactamente teología de la liberación ellos hicieron una reinterpretación de la teología de la liberación e impulsaron todo un movimiento artístico que tenía que ver con poemas con teatro con música sobre todo con poesía con novelas de una reinterpretación de la teología de la liberación muy adaptada a Nicaragua y los artistas emblemáticos de esto crearon un gran movimiento los artistas emblemáticos fueron los hermanos músicos Carlos y Enrique Mejía Bodoy ellos crean todos pero sobre todo los hermanos Mejía Bodoy todo un entramado de reinterpretación histórica donde Cristo nació en Palacabuina hijo de un Chepe Pavón y de una tal María ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente José pobre jornalero se me catella todito el día lo tiene con reumatismo el tequillo de la carpintería María quiere que su hijo al igual que el tata sea carpintero pero el chavalito piensa mañana yo quiero ser guerrillero este es el evangelio latinoamericano este es el evangelio revolucionario y entonces crean la misa campesina que es una creo que son dos álbumes de canciones que sustituyen la misa tradicional por canciones de este tipo el que yo acabo de decir Cristo ya nació en Palacabuina y entonces reproducen todo el ritual que va alrededor de la revolución del movimiento revolucionario y ahí se reproduce la estructura Sandino como el supremo su hijo amado Carlos Fonseca hay una canción de Carlos María Godoy sobre Carlos Fonseca que dice una cel una bala en la selva de Sinica penetró en tu recio corazón de santo y estalló tu sangre en nuestras vidas como una potente bomba de contacto es una divinización ahí es el hijo amado de Sandino como Cristo sacrificando su vida conscientemente por los pobres en la selva de Sinica todo pareciera que la revolución sandinista la insurrección popular sandinista que no era una revolución era una insurrección popular era un mandato divino transmitido de manera muy extraña a través de Sandino de Carlos Fonseca y de los nueve comandantes de la dirección nacional por eso cuando los sandinistas dicen en la plaza gritaban en la plaza dirección nacional ordene 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 era como decir Dios hágase tu voluntad ustedes nueve comandantes hijos de Carlos Fonseca hijos de Sandino díganos lo que tenemos que hacer y nosotros lo hacemos dirección nacional ordene 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 esos gritos que yo escuché en Nicaragua que yo estaba ahí por lo menos en tres o cuatro ocasiones eran dichas de manera ritual era una sustitución religiosa era como estar en una misa los que hicieron la revolución en Nicaragua fueron la gente que creyó fervientemente en esta traducción de los términos del cristianismo o del catolicismo clásico a los términos del evangelio latinoamericano de hecho se llegó a impulsar desde ese movimiento una biblia que por ahí anda que se llama la biblia latinoamericana escrita en esos términos y Cristo le dijo a Pedro y vos o sea habla como un campesino latinoamericano los personajes bíblicos lo llevaron a la revolución al lenguaje revolucionario exactamente y los mejilla godoy hicieron todas sus canciones hermosísimas alrededor de metáforas cristianas todo tenía que ver con la liturgia católica o sea morir por la revolución era prácticamente ascender directamente al cielo Cristo era exactamente como un comandante revolucionario y bueno Carlos el sacerdote Gaspar García Laviana el día en que Tomás Borges anuncia en una radio insurgente están todavía en guerra contra Somoza dice hermanas y hermanos tengo que darle una dolorosa noticia me informan que acaba de morir en combate nuestro hermano comandante padre Gaspar García Laviana Nicaragua entera lloró un sacerdote español muy querido por los caragüenses pura guerrilleros Gaspar García Laviana el pueblo que se levantó no eran marxistas ni ministras ni tenían que ver nada con Lenny ni con Stalin ni con Fidel Castro no eso tenían que ver los nueve comandantes bandinistas el pueblo que se insurreccionó en Managua y esos sí combatieron en el Frente Sur en el Frente Norte en Managua en Monimbó en todo el territorio nacional el pueblo insurrecto era pueblo católico y su máximo símbolo no era sandino ¿sabes quién era? ¿quién? la purísima es una de las formas en que se le dice a la virgen como la guadalipana la piedra bueno la purísima es lo máximo que hay en Nicaragua y los sandinistas jamás encargó un choque con eso nunca nunca para un combatiente nicaragüense la purísima era todo o la purísima todo pero ahí se trasladaba a Sandino Carlos Fonseca y los Mejía Godoy le empujaban eso esa fue la única revolución que un fan en América Latina en términos de insurrección popular en Cuba no hubo eso en Cuba hubo un dictador idiota que se rindió con los primeros cohetillos tuvo miedo y se fue porque en La Habana no hubo combates de hecho para nada combates fueron lejos en Santa Clara y allá en la sierra eso no fue una revolución no fue una insurrección en Nicaragua sí y fueron los únicos que triunfaron porque ellos aceptaron esa traducción dejaron que pasara esa traducción del término revolucionario al término cristiano no se pusieron en contradicción con eso aquí en El Salvador eso pasó muchísimo Marcial se oponía y Marcial como Politzer creía que no se podía ser cristiano y a la vez pertenecer a la revolución ya he contado yo que fue Felipe Peña genial que estando Marcial fuera del país y enfermo él quedándose a cargo como jefe interino de la GPL escribe la carta de la CFPL a los cristianos y la primera frase es entre cristianismo y revolución no hay contradicción y esa hay un decrece bastante la CFPL se desborda el crecimiento se desborda en enormemente ahí se convierte en la organización más fuerte y poderosa pero había un lenguaje eso era Felipe Peña pero Marcial seguía teniendo poder y Marcial seguía haciendo predicando el ateísmo y para entrar a la CFPL te entregaban un manual de materialismo dialéctico donde lo primero que te decían es usted debe dejar de creer en Dios a gente como a Villalobos y a los demás esa discusión no les interesaba mucho eran más pragmáticos aunque venían del social cristianismo pero sí esto es una cuestión personal yo una vez haciendo investigación histórica por supuesto le pregunté a Joaquín Villalobos explíqueme cómo te por qué terminaron distribuyéndose así en estas zonas específicas los frentes de guerra y por qué quedaron en manos de cada una de estas organizaciones cómo es que ustedes fueron a la Morazán la CFPL a Chalatenango el PRC y tal a tal cómo es esto y él me dijo sobre eso yo no tengo mucho que decir pregúntele a los curas al final quedamos como ellos organizaron el trabajo de ellos o sea que esto es importante los curas eligieron los frentes de guerra y dónde podrían estar las cinco organizaciones por ejemplo aquí la CFPL aquí la ERP aquí el PRTC no de tan deliberado sino que los curas que se acercaron a la CFPL trabajaron la zona de Chalatenango ellos se iban para allá era un grupito de curas de la UCA y de otros curas de otras de otras denominaciones no sé cómo se llama eso órdenes vertientes sí trabajaron más privilegiaron porque tenían más trabajo ahí en la montaña de Chalatenango por ejemplo ellos organizaron se llamaban comités comités eclesiales de base ellos organizaban cristianos catequistas que servían la palabra podían hacer misas aunque el cura no estuviera dirigían lectura bíblica en la comunidad y ahí explicaban los derechos de ahí en la constitución entonces un grupo de curas afines a la CFPL organizaron en esa zona y fueron más exitosos un grupo de curas organizaron en Morazán afines al ERP otro grupo de curas organizaron por allá pero eran afines a otro movimiento a la RN o al PRTC de Joaquín dice al final la división fue el resultado del trabajo de los curas ellos hicieron el trabajo no nosotros ellos organizaron a la gente en los comités eclesiales de base aquellos famosos catequistas los campesinos entonces lo que yo quiero decir un día vamos a poder hacer de manera más exacta esta investigación el grupo de estudiantes de profesionales y de estudiantes sobre todo estudiantes universitarios marxistas leninistas o marxistas nada más que dirigieron la revolución nunca llegaron a ser más de dos pero eran los mandos altos e intermedios la tropa el grueso de mandos tácticos y de guerrilleros eran campesinos cristianos eran campesinos católicos eran catequistas miembros de los comités especiales de base ellos no querían hacer una revolución soviética cubana no sabían quién era Marx no sabían quién era Lenin no podías hablarles del capital porque no entendían de eso ellos querían construir hoy y aquí el reino de Dios con justicia y libertad e igualdad para todos según le dijo el cura ellos combatían con una cruz ellos rezaban antes de entrar en combate y rezaban dando gracias a Dios de rodillas cuando salían vivos bien ¿usted una vez vio eso? sí a quien nunca había sido eso ni dialogo ni chaticando ni persignarse pero esos rezaban en la mañana en la tarde en la noche antes y después de un combate y se persignaban o sea que eran católicos de hueso colorado como se podría decir totalmente totalmente y lo importante es que es una cuestión cultural es que al traducir el ritual católico de la iglesia de la fraternidad de comer la hostia y abrazados los unos a los otros de él todo el tema de la relación de el pueblo de Dios como la novia del cordero y todo eso todo el tema sacrificial por ejemplo no viene del marxismo viene de ahí de la Biblia del sacrificio del pueblo de Dios la sangre del cordero el imperativo de dar la vida en función de ganar el cielo el campesino la asume con un compromiso cristiano y lo que impidió aquí voy a decir algo que yo es una hipótesis de trabajo que seguramente me va a costar mucho trabajar o quizás ya no logre es tanto el trabajo que tengo que hacer que yo creo que esos dos mil elementos universitarios intelectuales que dirigieron la revolución fueron su gran retranca el movimiento salvadoreño no triunfó esa ola revolucionaria no triunfó porque estos impidieron que se expresara de manera libre y total ese otro sentimiento como si se dio en Nicaragua esto bloquearon taparon eso intentaron que los campesinos se hicieran marxistas leninistas y terminaron acabándose todo un frente como el paracentral entre otras cosas por eso por eso esa élite de estudiantes de intelectuales y estudiantes universitarios que dirigieron la revolución fueron su retranca porque marxismo leninismo no se las compra nadie el pueblo salvadoreño no les compró jamás eso eso era una ilusión una retórica se supone que quien hace toda revolución es la clase obrera en la revolución salvadoreña no había obreros no había obreros en el RP no había un solo obrero eran universitarios y campesinos católicos todo todo aquello era una ilusión como fue una ilusión toda la retórica complicadísima de Luis Althusser libros conferencias seminarios artículos revistas con esfuerzo intelectual enorme para terminar enamorado de Mao Zedong y terminar ahorcando a su mujer con una media de seda ¿qué es eso? Marta Harnéquer que confiesa que ella lo que quería era acercarse a Dios para que purificara su corazón y poderle hacer bien a los pobres termina acompañando a un criminal genocida como Barbarroja Manuel Piñeiro jefe de la inteligencia cubana y colaborando con él en operaciones latinoamericanas ese joven universitario social cristiano Rivas Mira termina asesinando de manera tan rara tan inexplicable ha regalado dueñas ese joven de origen social cristiano como Joaquín Bialobos termina siendo las atrocidades que hizo con Dalton con Roberto como Omar no estoy diciendo que no hicieran cosas sacrificadas que no hicieran cosas buenas que no fueran bien valientes ese no es mi punto ese no es mi punto en absoluto ese no es mi punto creo que por eso inicié casi con el tema de los sandinistas y inmediatamente después conté ese pensamiento genial de Gramsci que dice no se puede hacer un movimiento político serio sin contar con la iglesia católica no se puede es la institución más antigua y es la más grande en toda la historia de la humanidad ha habido una organización más grande que la iglesia católica por lo menos era cierto hasta ese tiempo dime Carlos bueno son dos preguntas en realidad sobre lo que usted está comentando claro Bautila Juan Pablo II que yo creo que muchos lo conocimos de los que están acá vivimos parte de su mandato como papa era antirevolucionario no estaba de acuerdo con eso es más regañó quizás o increpó a Arnulfo Romero por lo que él estaba haciendo en El Salvador por sus discursos entonces ¿cómo se explica de que el máximo líder de la iglesia católica estuviera a favor de pero obispos y curas estuvieran en contra de ese discurso o ese posicionamiento de su máximo líder aquí verdad del papa yo en mi programa pasado te explicaba que es natural una especie de en todas las asociaciones siempre hay centro y extremos izquierdo y derecho si te fijas en la iglesia siempre en toda su historia hubo quien estaba más cerca de lo que se podía considerar derecha más cerca de lo que se podía considerar izquierda y un bloque de gente en el centro esto se refleja también se traduce también en la política siempre hay política de izquierda política de derecha y política de centro los moderados de ambos extremos tienden a asociarse los extremistas de ambos extremos tienden a asociarse después de la troneta por eso es que bueno antes de decir eso es que en la iglesia católica también hubo sectores muy de derecha yo te hablé de los primeros jesuitas salvagodeños eran sumamente derecha la misma biografía de monseñor romero es así él es un hombre que viene de la derecha de ser muy aliado de los oligarcas serratenientes y señorona Fufu él era un hombre de derecha hasta que conoció a Ruquillo Grande lo mataron y eso lo transformó eso lo transformó a los señores y se movió no a la izquierda pero sí a una especie de centro izquierda entonces bueno la iglesia por lo que me pregunta siempre ha tenido gente más moderada al centro más belicosos hacia la izquierda un montón de curas guerrilleros y gente en la derecha un montón de curas medias cuadroneros aquí en El Salvador tuvimos de los tres de los tres y usted cree don Giovanni que bueno dentro de la iglesia católica como tal hay varios afluentes están los encuentros conyugales hay varios varias ideas que aún entre ellos mismos pues se increpan cree usted que también dentro de la iglesia esas movimientos que hay ahí hayan alentado por un lado a este y por un lado al otro yo creo que son expresiones nuevas de esas divisiones clásicas ahora se llaman de un modo de otro hay curas más cerca del movimiento LGTBI por ejemplo hay curas totalmente lejanos a eso y hay moderados que dicen bueno vamos a estudiarlas yo diría que Francisco moderado por ejemplo no lo veo como un hombre de izquierda lo veo como un hombre un poco vacilante pero tendiente al centro a ser muy ponderado y quizás si no fuera así ya lo hubiera matado porque esos no se andan con chiquitas esos mafiosos ahí del Vaticano por lo menos el lado mafioso que hay ahí que no estoy inventándome nada si hay curas tan como Paul Marcinkus aquel de Nueva York que era banquero le decían el banquero de Dios bueno y otros no sé si nos ponemos a investigar eso la historia de la iglesia católica es para 10 libros yo conozco sacerdotes yo personalmente yo no soy católico ni religioso yo conozco sacerdotes que voy donde ellos con los ojos cerrados a donde me lleven hombres de una rectitud absoluta rectitud absoluta gente confiable y conocí sacerdotes en mi vida perversos perversos conocí sacerdotes que abusaron de niños y de niñas yo los conocí lo hacían ahí en mi pueblo en Jocoro sacerdotes viejos banditos con compañeritas y el pueblo más o menos los pueblos saben todo y los rodean todo la otra pregunta que tengo don Giovanni es la teología de la liberación se comienza más o menos a sintetizar entre el 68 y 69 del siglo pasado pero en el 64 nace la FARC y las LN y dentro de ahí ya habían sacerdotes ¿desde cuándo cree usted según su investigación se viene manejando esta idea? es que por eso te decía no todo empieza con la teología de la liberación sino desde acción católica desde el segundo concilio vaticano desde el concilio latinoamericano eso fue anterior sacerdotes alzados ya habían antes bueno los alas por ejemplo en El Salvador mucho antes de la teología de la liberación entonces creo que la teología de la liberación fue como un movimiento de intelectualización de la idea como tal sí fue como una intelectualización prácticamente universitaria la llevaron a planos de cuestión de especialización académica los sandinistas fueron los que le dieron los nicaragüenses le dieron la vuelta y lo volvieron un tema popular eso no hablaban de teología de la liberación aquí sí hablábamos de teología de la liberación y mucho quizás demasiado era un tema académico los nicaragüenses no los nicaragüenses cantaban pintaban hacían teatro bailaban con el tema de el movimiento revolucionario con un movimiento cristiano con el Cristo ya nació en Palacahuina hijo de Chepe Pavón y de Natal María esa idea fue poderosa para mí eso explica el éxito inicial de la revolución nicaragüense y justo en su fracaso cuando se alejaron de eso a finales del primer mandato de Daniel Ortega perfecto ya queda más claro porque la pregunta que le hice seguramente la tuvieran algunos de cómo era cómo se comía ese arroz verdad pero yo creo aquí don Giovanni que ha quedado muy claro muchísimo de lo que se vivió en El Salvador y efectivamente como la clase media que veía un techo bastante fuerte para ascender al poder logró sintetizar el apoyo de las clases más bajas y principalmente de los cristianos católicos para poder crear esas fuerzas armadas que luego se terminaron pues uniendo en el FMLN aunque tenían diferentes vertientes diferentes ideas creo que queda muy claro y que algo muy parecido a eso aunque no calcado como tal sucedió en otros países de Latinoamérica como el propio Nicaragua donde sí se sintetizó bien lo que fue esa idea como tal y bueno yo creo que ha quedado bastante claro y le agradezco su tiempo don Giovanni a ti por favor no olvidemos sí 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 es que eso iba eso iba teníamos que saludar porque no nos podíamos ir porque si nos linchaban don Giovanni en las redes sociales queremos linchar perdón saludar queremos saludar a los amigos que nos están escuchando por acá voy a saludar a unos de los que están aquí en el chat antes que nada por ejemplo José Ábalos la moderadora del Cerramírez Marta Menocal Mario García también moderador Tomás Guardado María Pérez Julio Castro Yasmin Blum Marjir R.M también está acá un caljeje Julio Castro también ambos moderadores Violeta Romero déjenme ver por acá F. Marconi también El Salvador Libre 1968 Taquito también está por acá Adán Beltrán Alas José Ábalos Oswaldo Romero Miguel Azul también se encuentra reportándose y muchísimos otros más a los que no alcance a leer las disculpas del caso ahora le paso la palabra al señor Giovanni Galeas para que también salude a sus seguidores si me haces el favor de entrar en mi Twitter y leerlos tú porque yo tengo alguna dificultad perfecto con todo el gusto del mundo don Giovanni de mi momento vamos a corroborar que tengamos todo listo por acá ahora sí ya está todo listo paso por acá y aquí estamos en el tweet en el Twitter del señor Giovanni Galeas que por cierto para aquellos que no lo siguen Galeas Libros como tal no lo van a encontrar como Giovanni Galeas ya sino que ha creado su cuenta como Galeas Libro él comentaba yo a las 4 pm hablaré con Kaus de la relación de la iglesia católica y la izquierda armada recuerden izquierda armada no se trata de unos cuantos cura guerrilleros es más profundo que eso y lo hemos sintetizado lo hemos hablado a profundidad creo y aquí los saludos son para los que participaron de este tweet comentaron como la cuenta Dolores la cuenta Maya Sol Ángel Rivera también se encuentra por acá Ricardo Rakanfort Ana 15 también está por acá Sin Sala Vin Z1 Rebeca Chicas también está reportándose bueno esos son los que publicaron al menos aunque los me gusta de este tweet son muchísimo más por ejemplo El Zumbi Guillermo Quintanilla Tania Ricardo Jereda Araceli Merino Ángel René Parada Mauricio Pérez Berito Cañas Tu Nuevo Partido Político Colibrí Miguel Ángel Gómez Verónica Silvia Caña Yanira Contreras Raúl Castillo Jairo Castañeda Mauricio Marvin Soto Edwin Cabrera Titi Martínez Francisco Rivera Patti Berglund Víctor Hugo Lemus Aguirre J. Molina Wilberto Palacios Nietz Chem y bueno lo vamos a dejar ahí porque si no nos llevamos una hora en comentarios es impagable el cariño de esta gente saludos a Marvin Soto saludos especiales Anita 15 Alimareva el cariño de esta gente es impagable siempre están ahí bueno caos espero que a la gente le haya servido en algo esto es parte de una investigación de largo aliento que yo traigo desde hace tiempo no es una cosa que me acabo de poner a investigar no 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 y bueno ahí estoy sigo trabajando en eso pero hay tanto que hacer y en este país tanto más que hacer y urgente que bueno queda poco tiempo para trabajar pero hay que hacerlo pero usted no solo lo ha investigado lo ha vivido don Giovanni porque vivió esos momentos vivió esos momentos vivió esos momentos entonces pudo observar de primera mano esos acontecimientos y recuerden que el señor Giovanni Galeas es escritor salvadoreño tiene tres libros en este preciso momento en Amazon uno de ellos es la indignación estratégica hablando acerca del actual presidente salvadoreño Nayib Bukele tiene héroes bajo sospecha y también la guerrilla que asesinó a sus hijos tres libros tres libros y son los únicos por cierto que tiene Giovanni Galeas y si no lo encuentras por el nombre del libro pues haz algo mucho más fácil pon Giovanni Galeas allí en Amazon te va a aparecer su repertorio pero repito él solo tiene tres ok no tiene más si ves otros libros por ahí no pertenecen a su autoría como tal exacto bueno gracias Caos te reitero que porque me hiciste una pregunta extraña una vez pasada y te reitero que tengo que he pasado de tener admiración por ti por tu trabajo a tenerte mucho cariño muchísima confianza en tu trabajo te escucho todos los días como igual que a mi amigo Differ me da mucho gusto el trabajo que ustedes hacen y solo te lo digo muy sinceramente lo siguiente cuando alguien hace bien su trabajo el público lo retribuye con cariño con lealtad con recurrencia y te voy a decir que es muy fácil saber cuando alguien hace bien su trabajo se nota cuando hay investigación detrás cuando tú dices yo rastreo la información la organizo y te la presento es que eso se nota que es distinto de alguien que se sienta a hablar de lo que le ocurre en el momento o agarra ve allá que otro youtuber otro dijo una cosa capturaron a no sé quién y pone bombazo acaban de capturar al diablo acaban de capturar a Jaimito al peludo urgente capturan a la Ypsi y bueno y luego se ponen a regañar bueno que el chiquillo periquillo hizo no hizo dijo que Álvaro Méndez dijo que Rónalo bueno no tienen nada que decir eso se nota también entonces el trabajo que tú haces cabos para la gente que te sigue cada vez para más personas es importante porque si das noticias si informas a la gente y lo haces de manera responsable y eso hay que reconocerlo yo por ti no solo siento esa inicial admiración que lo dije alguna vez no sé si tú recuerdas o tienes registrado que yo hice un reclamo aquí bueno dos no sí o tres yo dije no entiendo por qué caos no presenta su rostro es parte de la responsabilidad quien habla debe presentar su cara debe decir este soy yo porque tú hubo una fase en que no lo que llegaste a decir es que soy muy feo no quiero salir en cámara y yo dije no hombre caos debe salir debe su cara debe estar ahí hay otros que no dicen su nombre yo no conocía no sabía quién bueno hay un montón de youtubers que se ponen cualquier cosa y nunca yo no sé ni cómo se llaman y una vez lo dije al aire y bueno alguien uno sí empezó a decir su nombre otros empezaron a decir sus nombres pero primero muy tímidos yo decía no háganse responsables que la gente los conozca los vea con quién me está hablando pero bueno te quería comentar eso te lo agradezco don Giovanni y es un honor recibir su admiración es gratificante para mí antes de despedirme quiero agradecer a Franklin Moreno y a Bruno González ya que ambos han dejado una donación en este video de 5 dólares estoy muy agradecido con ustedes de verdad muchísimas gracias apoyen a que este programa pues continúa adelante recuerden que eso es opcional el que quiera hacer lo que lo haga y el que no pues ya está no pasa nada este contenido es totalmente gratuito me despido de ustedes fuerte abrazo virtual recuerden que mañana hay información y hasta la próxima y hasta la próxima ¡Gracias!